¡Abajo! ¡Girá el paraguas! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Brenda! 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 en San Luis Potosí, de San Luis, y este consistía en llamar a una rebelión en contra de Porfirio Díaz, 10. A continuación, tenemos el juramento a la bandera a cargo del alumno Francisco Javier Parra. Por favor, hay que repetir después de eso. A los tres tiempos empezamos. Un, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, en la terapia estaré el río. Y retiembre su centro de la tierra, al con oro, un libre cañón. Un, dos. Y retiembre su centro de la tierra, al con oro, un libre cañón. Un, dos. Y retiembre su centro de la tierra, al con oro, un libre cañón. Y retiembre su centro de la tierra, al con oro, un libre cañón. Y retiembre su centro de la tierra, al con oro, un libre cañón. Un, dos. Ahora, si está maestro, puede disponer de su salón. Un, dos. Un, dos. ¡Chicos! Un, dos. Un, dos. No me miento que ya la fiesta va a comenzar Y nos vamos con alegría y nos vamos sin parar Así que recuerden que esta tarde Esta tarde coronamos al 97 de la Escuela Primaria Aquiles Hernán Así que están invitados esta tarde a las 5.30 A la coronación de Nuestra Reina y de Sus Princesas ¿Se veían bien bonitos? ¿Era que se? Ahora sí, todo se vio bonito 3, 4, 5 ¿Hay más? 6, 6, 7, 8